Uno de los productos gastronómicos más famosos de las Islas Canarias y de Gran Canaria en concreto, son los quesos. Y vamos a entrar a esta quesería a ver cómo producen su famoso queso de cabra. Y es la tercera generación. Empecemos con 400 que nos dejó mi suegro y ahora estamos sobre las 2.100. Esto es esta cabra, más o menos. Si todos los días sobre las 6 de la mañana empiezan los chicos a ordeñar y se termina sobre las 2, 2 y medio. Estas que estamos ordeñando están siempre sueltas. Las recogemos por la mañana, las ordeñamos, las echamos de comer, las volvemos y las soltamos otra vez. Hasta el día siguiente ya las dejamos tranquilas. ¿Es fácil cogerlas? ¿Coger las cabras aquí por la mañana? Sí, ellas más o menos están acostumbradas. Por la mañana entran bien. O sea, saben que tienen que currar por la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Ellas saben que hay que sacar la leche. No los había visto nunca de cerca, así tan de cerca. Yo creo que ni de cerca ni de lejos. Mira los cuernos además, cómo torsionan. ¡Qué barba tienen estas! Ahora mismo está a 4 litros y medio. Entonces 2 litros, 2 litros y medio, pero que puede dar 4 litros. 4 litros, 3 litros, según... Ah, cuando hace calor da más leche. Cuando hace estar más calentito da más leche. Me ayuda más. Cuando hace frío, da menos. ¿Habéis dicho que hace por aquí? Se ve aquí, se ve aquí los tubos. Llega la botella. Es una bomba de vacío. Entonces la bomba la apulsa. Ya o para el tanque o para la que se ríe. Cogemos la leche, le echamos el fermento. Que es el fermento para matar todas las bacterias más de la leche. Por la mañana se cuaja la leche a 32 grados. Echamos el cuajo. El cuajo lo que hace es cuajar la leche y dejar la consistencia del yogur. Se empieza a elaborar a la hora y pico de haber cuajado. Ya empezamos a desuera. El desuera es la cuajada, quitarle el exceso de suero que tiene. Y apretamos. Estoy prensando, ¿no? Sí, prensando a mano y después la prensa. Sí, se queda como si fuera yogur. Quiero que estás quitándole el líquido, ¿no? Sí. No, mañana se puede comer si quieres también. Sí, esto va a prensa. Ahora esto lo va a pagar el tibú. Vamos a ver la sal y le vamos a ver la sal. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla como huele de bien! La mayoría de queso se consuma aquí en la cita. Es que cuando tiene dos meses le damos la cobertura del pimentoño y del gofio. ¿En el pimiento? Este es el de gofio. Este lo dejamos que madure dos meses para después que no le la venga. Eso puede enseñar, ¿no? Que le salga la pelucilla esa. Sí, eso puede enseñar que queso está sacando toda la humedad que tiene el queso. Y cuando madura, se limpia con suero o con agua y ya está. Venga, muy bien. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!